I don't need drugs Yo no dije eso Ve a esperar al repartidor de pizza Mikey Y no te la comas Yo te voy a dar una jaqueta mágica Ya basta, tengo que salir de aquí No hay problema, aquí tienes 50 dólares Ah, y aquí hay unas sudaderas viejas Y un zapato Es que no tengo el otro Así que no sé si tú Solo eres un loco malito ¿Qué? Eres un enfermo, deligante, retorcido ¿Crees que se lo has recordado? Eres un psicópata, patético Pero más importante, necesitamos aliados El ejército del rey nocturno crece a diario No podemos derrotarlos solos No tenemos el número Daenerys tiene a su ejército Puedes empezar diciéndome qué buscan realmente Mataron a la tripulación Debe ser una operación vital Si no van a infiltrarse en las instalaciones Entonces, ¿por qué están aquí? Ay, sí, sí, perdón Estoy nervioso, hace mucho que no juego a esto Que no, a que no hablo con chicas bonitas a menudo Mujeres bonitas, damas Es solo entrenamiento, dona No te esfuerces tanto Está bien Hijo, mira esos animalotes entrenando No, no quieres tomar parte en eso Gracias por ver el vídeo Gracias.